Amigos de Radio Ebeneser RD, agradecemos profundamente a cada uno de ustedes por estar en sintonía de este espacio. Nuestro personaje del día de hoy es, como ustedes están viendo en pantalla, el Dr. César Vidal. Yo sé que si usted es nuevo en este canal, se estará preguntando, ¿Quién es César Vidal? Pues precisamente hoy vamos a hablar un poco sobre este personaje y sobre todo sobre una situación que se ha estado dando desde hace años con respecto a su salida de España, su situación con Hacienda, los fiscales de allá y todo lo que se ha estado haciendo, su relación con sus ex compañeros en COPE cuando estaba trabajando en la radio ya en España. De manera que hay varias informaciones que queremos compartir en el día de hoy con cada uno de ustedes. Así que quiero empezar primero, porque sé que hay muchos que quizás no conozcan del Dr. César Vidal, pero vamos a hablar un poco sobre él. ¿Quién es él? ¿Quién es César Vidal? Lo primero es que debemos de saber que su nombre original, o sea, su nombre completo es César Carlos Vidal Manzanares. Y él nace en el 1958 en Madrid, España. Es decir, estamos hablando de exactamente 66 años. El Dr. César Vidal es un comunicador, escritor, ensayista, nacionalizado estadounidense, autor de numerosas obras de divulgación, ensayos, novelas. Es doctor en teología, en historia, filosofía, licenciado en derecho. Definitivamente es un personaje que muchos conocen, pero que también ha sido controversial, diríamos, por sus opiniones, por sus comentarios y por la gran cantidad de libros que ha escrito nuestro César Vidal. Para ponerle quizás algunos ejemplos de los tantos libros que ha escrito, uno de ellos es ¿Por qué soy cristiano? Mahoma, el guía, los hijos de la luz, los masones, Artorius, mentiras de la historia de uso común. También ha escrito Jesús y los manuscritos del mar muerto sobre Buda, la escalera de Jacob, pontífices de las persecuciones a Benedicto XVI, los esenios del mar muerto, el Talmud, a orillas del Nilo, el talón de Aquiles, los evangelios gnósticos, la noche de la tempestad, el judío errante, camino del sur, los ruama, el caso Lutero, el inquisidor, el método de Sefarad, historia secreta de la iglesia católica en España, sobre Lincoln, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos tratando nosotros con una figura bastante conocida a nivel mundial. Quiero destacar, a raíz de los libros que he mencionado de su autoría, y es que diríamos que en el año 94 publicó su primer libro sobre el holocausto, y esto fue algo muy controversial. De hecho, él mismo afirma en alguna de las entrevistas que se les ha hecho, y es que los grupos neonazis en España llegaron a quemar inclusive sus libros y a atacar librerías que portaban y vendían esos libros. De manera que las opiniones del Dr. César Vidal no han pasado desapercibidas, sobre todo porque en el mundo político ha tratado temas sumamente controversiales en todas las ramas de la ciencia. Ahora bien, algo que sucedió en César Vidal que nos motiva a realizar este programa es el hecho de que su salida de España aparentemente fue una salida forzosa. Forzosa porque, según ha expresado en diferentes medios, ya cuando terminaba su última temporada de radio allá, y que se iba a tomar un tiempo de descanso yendo a los Estados Unidos, resulta que le llaman a César Vidal, estando ya en su casa, Estados Unidos, desde Europa. Él ya inmediatamente se llenó de sospecha de que habrá pasado, y cuando le comunican a César Vidal sobre la trama que había para matarle. Es decir, había un intento de atentado hacia él, y aparentemente él vio esto como la providencia de Dios. Recuerden que los libros de César Vidal, y sobre todo las opiniones que emitía por la radio de España, lo llevaron a tener y entrar en conflictos con muchas personas. Una guerra de interés. Su salida de España le posibilitó a él salir, viajar por muchos estados, conocer un poco más de Hispanoamérica. De hecho, en el año 2017 estuvo visitando la República Dominicana, impartiendo charlas y diversas conferencias. De manera que, esta situación de César Vidal que se dio en España, y su salida, según él lo expresa, forzosa, lo llevó entonces a caer en los Estados Unidos, y desde entonces, estamos hablando ya desde el año 2013, él comienza, diríamos, desde cero, y hasta el momento se mantiene realizando lo que a él le agrada, que es precisamente sus programas a través de la radio. En este caso, César Vidal TV, que ese es su sitio oficial, donde usted puede encontrar sus programas. Realmente, hemos visto que en varias ocasiones, el canal de YouTube de César Vidal ha sido cerrado. Cerrado, una ocasión fue cerrado por el tema, o las opiniones que había dado sobre el COVID-19. La política y YouTube consideró que en ese momento no estaba dando informaciones claras o precisas, y por causa de desinformación, según lo que se expresó en ese momento, pues su canal fue cerrado. Luego, pasó un tiempo, y seguían los problemas, hasta que actualmente, actualmente, vamos a ver aquí en pantalla, su canal, César Vidal Oficial, también ha sido cerrado en YouTube. Se han hecho el intento, se han enviado las apelaciones del lugar, y aún así, YouTube se resiste a habilitarle el canal a César Vidal. Y realmente, él mismo, en su última de sus publicaciones, en el día de hoy, en la cuenta de X, dice allí, nos han echado de YouTube. Estamos en cesarvidal.com y cesarvidal.tv. Es decir, que a pesar de que su canal oficial ha sido cerrado en YouTube, él no ha cesado de hacer lo que le gusta y tener contacto con su gente. La red social, que mayormente vemos que está activo, es en X. Así que, si usted quiere saber un poquito más, también de César Vidal y lo que está sucediendo actualmente, puede visitarle por ahí. Entonces, la razón por la que nos motiva aún más hablar sobre él y es lo que ha surgido en los últimos días con respecto a su problema con Hacienda. Quiero destacar que esto ha sido causa de mucha aflicción en su vida. Desde el año 2015, que fue donde se publicó, o Hacienda publicaron los llamados morosos o evasores de impuestos, desde ese entonces, César Vidal, que figuró en esa lista, ha estado en situación con la Agencia Tributaria de España. La Agencia Tributaria de España publicó la primera lista de deudores con la Hacienda Pública, que en ese entonces llegaba a unas 4,855 personas físicas o jurídicas con una deuda que ascendía 15,600 millones de euros. Estamos hablando de una suma sumamente exorbitante. Allí se incluyen empresas constructoras, inmobiliarias, una gran amplia lista de empresas y entidades que estaban allí. También hay 345 personas con deuda en conjunta que ascendía a 700 millones, 510 personas jurídicas con una deuda de 14,900 millones y dentro de ese grupo se mencionó el nombre de César Vidal. De ahí en adelante las cosas se han tornado gris por un lado y por otro lado a él también le ha favorecido. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, entre las cosas que se mencionó allí a él se le estaba acusando de delito de frustración de la ejecución. Antes llamado alzamiento de bienes o como le conocen en algunos países evasión de impuestos. Se había dicho que él había hecho 10 envíos de dinero a Suiza para evitar el pago de la deuda que iba acumulando con Hacienda. En ese entonces la deuda llegaba a unos 2.4 millones de euros y que ya actualmente como se ha ido acumulando según lo que se establece allí en Hacienda de España estamos hablando ahora actualmente de 3.2 millones de euros que es de los cuales ellos han podido conseguir según las últimas informaciones 694 mil 565 euros. Eso estamos hablando desde el año 2006 hasta el 2016 según especificó Fiscalía. Me gustaría entonces en este momento leer la primera intervención o defensa que tuvo César olvidar en aquel entonces cuando se le acusaba sobre evasión de impuestos en España. Presten mucha atención porque luego de que veamos las palabras de César olvidar en ese entonces 2015 vamos a ver ahora después de 9 años 2024 en una entrevista reciente que se le hiciera lo que él dice nueva vez sobre este caso que todavía muchos entienden que él es el culpable pero vamos a ver qué nos dice oigan lo que dice aquí dice aquí respuesta de César a la agencia tributaria de España 26 de diciembre 2015 no voy a entrar en la gravísima ilegalidad por hacienda pisoteando la ley de protección de datos y dice más y publicando los relativos no sólo a empresas sino a particulares tampoco voy a entrar en que dados a publicar seguramente a todos nos hubiera gustado más que se publicaran los beneficiarios por la amnistía fiscal de Montoro eso lo paso por alto entro en otras cosas de entrada es un grave error confundir defraudador con moroso el defraudador es un delincuente y todos los de la lista se encontrarían ahora mismo en el banquillo si lo hubieran sido el moroso es el que no ha abonado en tiempo una deuda sucede sin embargo que para abonarla tiene que existir una resolución previa al respecto y en este caso al menos en lo que a mí se refiere no existe no solo eso llevo pleiteando con esta situación desde la época de Zapatero porque primero fue SP y luego Montoro siempre he pagado hasta el último céntimo de impuestos y esta situación no deriva más que de una torcida interpretación de la agencia tributaria a la que llevo años resistiéndome en los tribunales tras pagar durante años la agencia tributaria aparece y decide que mi empresa soy yo y que por lo tanto lo que pagó mi empresa es de pagarlo ahora yo por segunda vez con una escala tributaria mayor más multa más intereses el resultado final es superior a los ingresos que haya podido tener jamás semejante espolio se viene practicando desde hace años algunos capitulan entre otras razones porque preventivamente hacienda podría embargar sus salarios condenándolos al hambre a ellos y a sus familias otros decidimos resistir yo pleiteo porque es mi derecho y porque tengo razón y sobre todo porque creo que es un deber ciudadano oponerse a inspecciones contra derecho en las que la agencia tributaria convierte a los contribuyentes en lo que una sentencia del tribunal supremo ha denominado guantánamo tributario el hecho de que hacienda pierda más de la mitad de las causas ante los tribunales avala lo que digo porque lamentablemente son legión los contribuyentes que prefieren pagar y callar para no tener problemas en el futuro y aunque sea injusto agachan la cabeza y se someten yo no pienso hacerlo he pleiteado por esta causa aún inconclusa y los mi consejo y a ustedes gracias por su fiel sintonía si aún no se han suscrito a este canal de radio vencer rd pueden hacerlo a partir de este momento una vez más muchas gracias y que dios les bendiga grandemente chau y